Bueno, ¿estás de él? Llegué, déjame. Claro. Hola, gran amigo. Bueno, pues estamos aquí para que ustedes se conozcan los estudios de Radio UNAM. Aquí está el máster, aquí es donde estuvimos grabando. Bueno, es muy interesante estar aquí en la cabina de grabación, donde se transmite a nivel nacional aquí en Radio UNAM. Con Canal 56 estamos haciendo ya reportajes con ellos. Este fue uno de los primeros, pero vamos a tener muchísimos aquí en este estudio Radio UNAM. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues aquí una sorpresa porque estamos en el estudio 2 de Radio UNAM. Aquí está todo el equipo, aquí es donde se produce, se graba. Bueno, aquí nos lo van a explicar aquí los técnicos aquí de grabación. Díganos, señor, ¿qué es todos estos aparatos, no? Que usted, que es el ingeniero aquí. Bueno, esto ya es, este, inicialmente cuando yo entré aquí, era todavía todo, este, carrete abierto, caseteras, este, los estos de tracks, ¿cómo se llamaban los que traían los cartuchos, cartucheras? Ya después, este, CD, este, el DAT, el minidisco, y ya después entró la tecnología esta. Nos trajeron las computadoras, este, otro tipo de micrófonos, la tornamesa, pues ya no la tenemos, este, aquí. Y, este, con la nueva tecnología, pues el trabajo sigue. Oiga, querido, pero no nos dijo su nombre. Miguel Ángel Ferrini, operador del estudio 2 de grabación de Radio UNAM. Oiga, y le costó trabajo, o sea, con lo que nos platicaba del sistema, ahora sí que antigüito, al moderno, ¿le costó trabajo adaptarse? No, se nos dio una, vinieron gentes, nos dieron un curso como de una semana, dos horas, rápido, y sobre la marcha, sobre la marcha, sobre la marcha, y con los ingenieros que había antes, con los encargados, con los nuevos encargados que ha habido, que han pasado por el departamento, que han sido varios, algunos ya más jóvenes, traen ya más escuela, más conocimiento, lo van pasando, y, este, estos, así es como, como va. Si hay más, este, maneras de accesar, este, antes con el carrete, para hacer una edición, había que darle otra pasada al carrete, con algo ya que se había editado, y ya con esto, en una sola queda. ¿Cómo se llama este? Tornamesa, este, consola, mezcladora. ¿Qué hace? ¿Cuál es el proceso? Este, estos, son varios, por lo general, empezamos de izquierda, este, los micros, y hacia uno, dos, tres, hay conectados hasta seis micros, y lo demás son periféricos, en este caso, es CD, nada más, porque ya da, disteso, hay una parte que se llama, este, una es la de postproducción, ahí es donde está la tornamesa, la casetera, para cosas que todavía gente quiere, o cuando hay un aniversario de Radio Unami, quieren sacar testimonios que vienen todavía en carrete, este, allá se hace. Ok. Bueno, pues muchas gracias, mándanos un saludo para todo el mundo, porque estamos llegando. Para la gente, yo la primera vez que escribí, que escuché Bollywood, y le pregunté a la persona esta, era un joven que, este, venía a culturales, entonces, aquí, la estación, acostumbra pasar, hay una sala que se llama Sala Julián Carrillo, este, teatro, cine, poemas, este, grupos, entonces, cuando empezó lo de las películas, esta persona fue cuando le escuché este... De Bollywood, Bollywood. Bueno, qué bueno que tocó el tema, Bollywood es una de las, este, productoras de cine, de teatro, o sea, en India, Bollywood están produciendo alrededor de 1500 películas anuales, mientras Hollywood están entre 300, 400, México, no sé, unas 20, 50, no sé, en producción, entonces, es una, ahora sí que es la cuna del cine. La otra meca, en la actualidad. Sí, es muy interesante. A mí me tocó estar ahí haciendo reportajes, artistas como Ashari Array, Sarucan, que son como, por ejemplo, aquí, Luis Miguel, ¿no?, Vicente Fernández, ¿no? Allá son muy famosos ellos, ¿no? Y, precisamente, les llega a sus correos, ellos les interesa mucho la cultura mexicana, entonces, yo estuve platicando un poquito allá con ellos, y les encanta. Dicen, no entendemos nada, pero nos reímos mucho, ¿no?, de, de, cómo hablamos, y digo, pues, también nosotros, también nos reímos de su idioma, ¿no?, el, 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 indy, ¿no? Sí. Bueno, este, ¿y usted cuál es su función? Este, antes que nada, su nombre. Mi nombre es Pedro Ruiz, yo soy asistente del programa La Música Alternativa, y, bueno, nuestro trabajo es organizarnos con el ingeniero de audio para, este, armar el programa, se empieza con las rúbricas, tenemos, eh, digamos, los tracks seleccionados para el programa, que son media hora, entonces, medimos los tiempos de las canciones para no pasarnos de los 30 minutos y, digamos, darle las entradas y salidas al conductor y a los invitados para podernos irnos, irnos a música y, este, y coordinación también de invitados, este, es la postproducción, después, el armado del programa. Bueno, amigos, perdón, este, para que vean cómo se produce, muchos conocen, muchos no, bueno, pues, estamos adentro del Estudio 2 de Radio UNAM, y aquí tenemos al Capitán, ¿por qué Capitán? Sí, Capitán, porque soy, aparte de amante de la música, del motociclismo, hago acrobacia en un equipo mexicano que se llama Halcones México, de extracción militar y ahorita es civil, y somos cuatro generaciones en esto, y yo conocí Radio UNAM por mi trabajo en una, este, dependencia gubernamental, entregando boletines en la motocicleta, y el señor Ruiz Montaño me bautizó aquí como el Capitán Martínez. Oiga, y, este, pues, qué interesante, o sea, de ganar en la motocicleta y estar en un estudio, ¿no? Es totalmente, este, opuesto, ¿no? O sea, que, bueno, es muy interesante, o sea, que esté aquí, ¿qué hace usted aquí? Es la, yo soy asistente de producción, con Pedro, lo que hacemos es checar como si fuera un guión, nosotros ya no utilizamos guión porque ya la música nos mueve, entonces, sobre la música, sobre la coordinación con Miguel Ángel Pedrito y su servidor, coordinamos la grabación del señor Montaño, de tal manera que los tiempos, la música, hay ocasiones que son tracks muy largos, hay veces que son tracks muy cortos, entonces, lo que hacemos nosotros, esperamos el ritmo musical, y los armamos de tal manera que no se note los cortes, ¿no? Que no se note los, cuando fedeamos, cuando subimos música, cuando le damos la forma, el cuerpo, el programa, y este sale ya a la transmisión armadísimo de una manera, este, artística, en música, y lo que yo hago es parte de esto, todo esto, lo hacemos, hacemos un propio, un guión, solamente marcamos los tracks, checamos los tiempos, y entonces de ahí determinamos en qué momento se va a cortar la música, o si se pasa todo el track completo, y esto hace que todo el programa sea la media hora, con rúbrica de entrada, los cortes musicales, la entrevista de nuestro artí, nuestro invitado, y al final tenemos la rúbrica de salida, y todo eso tiene que ser media hora, todos los que puedan sintonizar por radio, 860 de AM, todos los sábados a las 3 y media de la tarde, Tiempo de México, o nos pueden encontrar por internet, en Radio NAM, y busquen el programa La Música Popular Alternativa, todos los sábados, desde hace 17 años y medio. Bueno, qué interesante, ya vieron, queridos amigos, es muy interesante este reportaje, estamos aquí transmitiendo en directo, en Estudio Dios, Estudio 2 de Radio UNAM, un saludo a todos los amigos de todo el mundo, todas las redes digitales, sociales, aquí transmitiendo para Canal 56, su reportero Julio Urias se despide, hasta luego. Hasta luego. Un saludo al país de la India. A la India y a todo el mundo, saludos. Un saludo al país de la India.